Con el objetivo puesto en el duelo de Barranquilla, la selección peruana continúa los entrenamientos para el partido de este viernes 28 de enero ante Colombia por las clasificatorias sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. Bajo las órdenes del comando técnico de Ricardo Gareca, los seleccionados volvieron a trabajar en el campo de la videna de la Federación Peruana de Fútbol con rondos y drills de definición. Esta mañana, Cristian Cuevas integró a los entrenamientos. Este domingo, se sumarán al grupo de futbolistas los seleccionados Luis Advíncula y Carlos Zambrano, provenientes de Argentina. Perú seguirá este domingo los entrenamientos por la mañana y comenzará la concentración por la tarde para la próxima fecha doble de las clasificatorias. Sin la presencia del delantero Jean-Luc Calapadula, quien no fue considerado para este compromiso, Alessandria superó por 2-0 en casa Benevento por la Serie B. El delantero ítalo-peruano, una vez más, no fue considerado por el entrenador del Benevento debido a su decisión de no seguir en el cuadro italiano. Se conoció que Benevento intentó no ceder al delantero, argumentando que se encontraba lesionado y porque acusaban algunos problemas contractuales. Sin embargo, la gerencia de la selección peruana se hizo respetar, manifestándoles que de estar lesionado se trataría en Lima. En el estadio, Alberto Gallardo, Sporting Cristal, derrotó por la mínima por 1-0 a la Academia Cantolao en un partido de práctica. Los celestes se preparan para el torneo local y la Copa Libertadores. El amistoso duró 90 minutos y se dividió en dos tiempos. Por la jornada 22 de la Liga, el Sevilla empató 2-2 ante Celta de Vigo. Renato Tapia ingresó a los 64 minutos y recibió una tarjeta amarilla. Celta se ubica en el puesto 11 con 27 puntos. En los próximos días, estará arribando a nuestro país para los duelos ante Colombia y Ecuador. Por la jornada 23 de los Países Bajos, Emen derrotó por 2-0 al NAC Breda. Miguel Araujo jugó los 90 minutos. El jugador peruano de Emen se ubica en el segundo lugar con 45 puntos. En las próximas horas, el jugador peruano estará volando al Perú para incorporarse a la selección. Con el objetivo de llegar de la mejor manera al inicio de la Liga 1 Betson, Alianza Lima y Deportivo Municipal, jugaron esta mañana un partido amistoso en el recinto de Matute y el triunfo le favoreció a los íntimos. En el partido de práctica entre Blanqueazules y Ediles, se jugaron tres tiempos de 30 minutos cada uno, en donde los íntimos sacaron el máximo provecho y golearon por 7-1 de manera global.